Buenos días, Freddy. Buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto saludarles. En efecto, estamos convocados por el señor gobernador de la provincia para un COE provincial, una reunión que tenemos en la ciudad de Alamor, hoy a las 11 horas, para tratar temas vinculados a las afectaciones por la estación invernal, tanto en el cantón Puyango como en el cantón Zapotillo también, que es uno de los afectados. Luego, a las 16 horas, tengo reunión de otro COE provincial en la ciudad de Machala para tratar temas también de la misma naturaleza. Es decir, hoy tengo dos reuniones y estaré retornando aquí a altas horas de la noche. Esto es lo que nos ha correspondido en función de estas emergencias que se nos han presentado. Recordemos que tenemos una primera afectación provocada por el sismo del 18 de marzo, que afectó a cerca de 80 instituciones educativas entre las provincias de Loja, Zamora y El Oro, y por la estación invernal afectadas unas 75 instituciones educativas. Es decir, ha sido algo bastante fuerte. Por fortuna no son afectaciones mayores que debamos lamentar en el sentido de que haya colapsado totalmente una infraestructura. Solo tenemos dos casos muy puntuales de afectaciones sísmicas, como en el caso de la escuela 15 de abril de la isla La Puntilla, del cantón El Guabo, parroquia Tendales, y también la escuela La Inmaculada de Saruma. Entonces, allí estamos con planes de contingencia especiales para poder atender a los niños a fin de que su derecho a la educación no se vea interrumpido. En los demás casos tenemos afectaciones menores que tienen que ver con cerramientos, tienen que ver con fisuras, tienen que ver con mampostería. Y hoy vamos a tratar el tema de Puyango, en donde tenemos afectaciones por lluvias, especialmente en la parroquia de Limo. Está afectada la escuela Capitán Giovanni Calles Lascano de La Bocana, la escuela Capitán Ángel Palacios de La Palmira, la escuela Francisco Javier Gil de La Esperanza, la escuela Río Coca de Zainos, la escuela subteniente César Edmundo Chiriboga de Pitayo, tenemos la escuela República de Paraguay de Trigopamba, la escuela Soyla Rendón de Mosquera de La Pampa, la unidad educativa El Limo de El Limo, la escuela Pedro Parrales de Buenavista, y la escuela Vicente Olmedo de la Libertad. Es decir, son... Es una devastación. Son 10 instituciones educativas que están afectadas, pero, obviamente, con ellas hemos tomado medidas emergentes. Estamos en clases suspendidas hasta que se pueda superar esta situación. En la Capitán Giovanni Calles y Ángel Palacios de La Bocana y de La Palmira están estas escuelas convertidas en albergues temporales para los damnificados de otras viviendas, etc. En las otras, en cambio, no están afectadas las infraestructuras, sino que están afectadas las vías de acceso a las escuelas. Los niños no pueden llegar. Allí estamos trabajando en modalidad virtual, en unos casos, en otros casos, estamos trabajando a través de fichas pedagógicas. Es decir, estamos buscando iniciar el año escolar o darle continuidad de la manera en que sea posible. En los casos en que no nos es posible, postergamos el inicio. En el Cantón Zapotillo teníamos 36 instituciones educativas afectadas, sobre todo, por las vías de acceso colapsadas. Este momento, de esas 36, solo en 7 instituciones educativas todavía no podemos mantener la presencialidad. En 29, ya hemos recuperado la normalidad, por cuanto ya han sido las vías recuperadas progresivamente. Esta es la realidad que estamos manejando en este momento. Estamos siempre listos, atentos, a través de las unidades zonales y distritales de gestión de riesgos para ir atendiendo esta emergencia. Este es un tema de todo el país. Recordemos el caso de la UCI, recordemos casos muy puntuales que tenemos en varias partes. Son más de 500 instituciones educativas afectadas, directa o indirectamente, pero estamos nosotros con las medidas de contingencia que nos permiten continuar con el trabajo. El día de ayer hemos iniciado, a nivel de toda la zona 7, la campaña nacional de vacunación en coordinación entre ministerios de salud y educación para poder atender el tema de esta vacunación contra el sarampión, contra la rubiola y la poliomielitis. Hemos estado aquí en el acto de lanzamiento de esta campaña y al igual que lo hicimos ya los dos ministerios en alianza estratégica durante la pandemia, estamos ahora trabajando fuerte y vamos a trabajar durante todo el mes de mayo y parte de junio hasta lograr que el 95% de los niños por lo menos sean vacunados, exceptuando aquellos que por petición de sus padres, por libre voluntad, no lo quieran hacer. Uno no creería, pero ¿existe eso? Hay casos, sí, hay casos. Sobre todo a nivel del sector indígena, tenemos allí que respetar su cultura, sus tradiciones, respetar su forma de pensar, de sentir frente a esto y ya lo vivimos durante la pandemia y lo estamos viviendo ahora también. Entonces, somos muy respetuosos. La vacuna debería ser obligatoria porque es defensa de la salud y de la vida, protección de los niños contra estas enfermedades, pero también es un derecho de los padres tomar una decisión. No estamos pidiendo que nos autoricen para vacunar. No, no se requiere de un documento de autorización para vacunar a los niños. Lo que estamos es pidiendo un documento en donde los padres expresen su deseo de que no sea vacunado, es decir, en los casos excepcionales. Nada más. Doctor, muy bien. Bueno, de Celica también le están agradeciendo, ¿no? ¿Se resolvió ese problema? Sí, el lunes 24 de abril recibí la alerta mientras yo me encontraba en Portobelo haciendo un recorrido de instituciones educativas. Iba a visitar Portobelo, Saruma y Atahualpa para ver la obra que vamos a hacer allá que es diversa. Allí está esta institución que decía que colapsó y hemos tenido que generar un plan de consistencia para que los niños sean atendidos en el colegio Miguel Sánchez Astudillo y recibí la alerta de que los padres de familia habían tomado una medida de hecho en la unidad educativa del milenio de Celica. De inmediato interrumpí mi agenda de trabajo y me trasladé a la ciudad de Celica. Me reuní conjuntamente con la jefa política del cantón, me reuní junto con los padres de familia y los docentes también en dos reuniones diferenciadas para escucharles primero, para ver cuál era la inquietud, lo que les preocupaba y que era necesario atender. En efecto, la unidad educativa pues es de las unidades educativas del milenio que tienen fuertes problemas de infraestructura. El mayor problema de todos es las filtraciones de agua. Lo que pasa es que en las unidades educativas del milenio estamos haciendo primero el proceso, venimos haciendo el proceso de entrega-recepción que legalice la tenencia de esos predios por parte del ministerio, mientras no podemos tener esa tenencia definitiva, esa tenencia legal documentadamente respaldada, nosotros no podemos hacer inversiones en un bien que no es parte del Ministerio de Educación. Recordemos que estas obras en gobiernos anteriores fueron construidas no por el Ministerio de Educación. Se creó instituciones constructoras como Ecuador Estratégico en unos casos y en otros casos el SECOP que eran empresas o instituciones constructoras y que luego tenían que hacer la entrega-recepción una vez construidas estas obras al Ministerio de Educación. No se dejó completando ese proceso, nosotros hemos venido ocupando esos predios, pero acusan serios problemas de infraestructura. Ya estamos interviniendo en dos unidades educativas del milenio. La una es la 10 de noviembre de la parroquia de los Encuentros Cantón y Ansasa en una obra que nos está costando por lo menos un millón cien mil dólares. O sea, es una intervención integral, estructural. ¿Adicionales de lo que ya se había? Obviamente, para volverlas a poner a punto, Freddy, no es cuestión de cincuenta mil dólares, un pequeño arreglo por ahí. No, 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 esa es una intervención integral porque son instituciones que acusan serios problemas constructivos. Lo mismo estamos haciendo en la unidad educativa Arután del Pangui. Allí estamos por el momento con una intervención de unos ochocientos mil dólares. Entonces, estos son temas fuertes. Tengo la unidad educativa Eloy Alfaro de Tendales en El Guabo, la unidad educativa 6 de octubre en Guaquillas, tenemos las unidades educativas de Macaraz, Celica, El Tambo, aquí Bernardo Valdivieso, unas más afectadas que otras. En fin, estamos trabajando en los sistemas. Bernardo Valdivieso, ¿qué pasa ahí? Allí estamos con afectaciones, por fortuna, todavía manejables, menores. Eso estamos atendiendo gradualmente esas afectaciones, pero en el caso de Celica… No, pero en el Bernardo y en la parte administrativa ¿hay problemas o no? Hay problemas. En todo el Ecuador el tema del nombramiento de rectores que de manera súbita se suspendió cuando ya debía culminar, cuando estaban para llegar a la meta, se han suspendido los concursos. ¿Qué pasó con eso, doctor? No, en la unidad educativa Bernardo Valdivieso tenemos un rector encargado. Lo que todavía no tenemos es el concurso. Estuvimos con un concurso, quiero ser directivo, pero el año 2022, el mismo que se suspendió por situaciones de orden técnico, se presentaron ciertas irregularidades en cuanto al funcionamiento de la plataforma, entonces obviamente para evitar cualquier tipo de suspicacia… ¿Cómo irregularidades de la plataforma si la plataforma la elabora el ministerio? O sea, falló la parte técnica, falló el sistema, falló la parte técnica, entonces no se pudo llegar a feliz término con ese concurso. Entonces se lo declaró desierto para volverlo a plantear ya en este nuevo año, está por salir… Pero la ministra ha sido objeto de una demanda, o el ministerio, hasta el punto de que hay sanciones ya. Una primera medida fue la remoción del director nacional de TICS del ministerio, o sea, ese es un tema de orden técnico que nos trajo problemas, entonces eso se va a volver a replantear, todos los concursantes tienen que volver a… No, no, hay sanciones judiciales en contra de la ministra o del ministerio, supongo que es en contra de la ministra. No tengo conocimiento sobre… Bueno, yo tengo la sentencia aquí en mis manos, yo no creo que no lo conozca, doctor, un tema tan delicado, pero que le va a costar eso al… De hecho, 100 dólares diarios, ¿quién paga eso? La sanción, pues no es exageradamente larga, pero aquí está la… Es sentencia ejecutoriada ya. Sentencia ejecutoriada, exactamente. Claro, tiene mil ojos esto, pero es demasiado largo, pero fíjense ustedes, hay sanciones. Y obviamente que de lo que conozco es que la ministra no ha pagado un centavo partido por la mitad, hace caso omiso a esta sentencia de juez, entiendo que juez del Cantón Azobre, de la provincia del Cañar. En todo caso son casos que los maneja la Dirección Nacional de Patrocinio del Ministerio de Educación. Ya, bueno, entonces… Pero hay un problema latente ahí. Sí, o sea, aquí las… Hay un problema, a ver, no conoce el tema del Bernardo en materia, o de la ministra de la sanción judicial. ¿Conoce lo que está pasando en el 27 de febrero o no? ¿Denuncias en contra también de la autoridad? El distrito es el que recibe primero la denuncia, es el que realiza el primer trámite de investigación del caso. Pero es un caso bien complejo, ahí bien complicado. Yo no me he querido meter ahí, pese a las sendas, reuniones, llamadas que hay, porque he pedido, les he manifestado que lo haga cada uno, o en unidad de acto, los padres de familia, los profesores, pero me lo dejan a mí solo, eso no, 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 no está bien tampoco, pero que es delicado, es delicado, es delicado lo que ocurre en el 27 de febrero. Y que usted sabe que se cae una escuelita en alguna parte, que le falta una teca y que no sepa lo que está pasando, en un colegio tan importante como el 27 de febrero, ahí estamos en pocos dificultades, querido doctor. No, el tema, Freddy, es el órgano regular. Primero se presenta la denuncia ante el distrito. El distrito hace la investigación del caso, y en función de esa investigación, reporta el caso a la coordinación zonal. Nosotros somos la segunda instancia para poder tramitar estos temas. Totalmente, bueno, conozco muy bien el órgano regular, pero cuando el caso toma fuerza, y está ahí vigente, vivo, ahí latente, quiere decir que no lo ha resuelto, pues el distrito, y que eso, usted lo va a conocer entonces cuando va a estallar. Sí. Eso es todo. No cuando va a estallar, sino cuando llegue. Es que se preparan para estallar, eso va a estallar, entonces una vez que estalle, usted lo va a conocer. Yo ya lo conozco, antes de que estalle, el distrito seguramente disimuta, y usted lo va a conocer entonces cuando va a estallar. No, siempre estamos activados, Freddy, para atender todos los requerimientos ciudadanos, siempre estamos activados. Lo que siempre pedimos es que se haga llegar formalmente cualquier tipo de denuncia, porque a veces no pasamos de una llamada telefónica, de alguien que dice algo y no hay responsabilidad detrás de eso, sin embargo, a pesar de ello, nosotros hacemos los procesos investigativos. Muy bien. Nos sucede en varias instituciones y en una buena parte de ellas hemos comprobado de que no es más que malentendidos circunstancias que no están muy bien canalizadas o a veces hay otro tipo de intereses detrás de esas denuncias. También, también es cierto, pero bueno, de todas maneras estamos transmitiendo, trasladando. Gracias, Freddy. Esto de inmediato yo… Rato menos pensado puede estallar y va a decir, Freddy me lo dijo, me lo dijo y ignoramos el tema y ahora es de proporciones. Entonces, uno cumple con su deber, nada más. Exactamente, no. Y por eso nos buscan para hacer esto. El hecho es, doctor, yo no quiero quitarle mucho tiempo, usted tiene que volar al amor a la carretera, está en buen estado, está en buen estado la carretera, buen estado. El asunto es que se compromete a arreglar todos estos problemas en los que haya como y sin que sea necesario suspender clases. Eso es lo que hay, porque hay profesores, doctor, que están al acecho, ¿a qué hora por una tejita que le falta en el verano, que ya viene el verano? No, ya no hay clases, porque está en mal estado y entonces tenemos que suspender clases. No, 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 no sea cómplice de esa… Usted nunca lo ha sido, ni lo va a hacer. Jamás. Exactamente, exactamente. Entonces, no, no, no les acolite a los profesores que por todo quieren, ojalá que no haya clases un mes. Tenemos, por fortuna, tres alternativas de garantizar la continuidad del servicio educativo. El primero es la presencial, cuando hay normalidad total en las condiciones. Lo segundo es la educación virtual, en la cual ya tenemos experiencia que la adquirimos durante la pandemia. Y la tercera es cuando la conectividad no es posible, lo hacemos a través de fichas pedagógicas y solamente en casos extremos suspendemos por un tiempo prudencial el inicio de las clases, como lo hice en la unidad educativa CELICA. Allí logramos que en esa semana que debíamos haber iniciado el año escolar, en Minga conjunta, padres de familia, directivos y docentes, se preparó de la mejor manera las condiciones de la institución. Y este martes, ayer, 2 de mayo, iniciamos con absoluta normalidad las clases presenciales en CELICA. Vamos a hacer allí una intervención que bordeará entre los 50 y 100 mil dólares para atender unas situaciones de orden menor. Como digo, la intervención integral, eso demanda un presupuesto fuerte. Estamos en el proceso de entrega y recepción de esa y otras unidades educativas del milenio. Doctor, lo de CELICA conocí con anticipación, algo insinué aquí, me llamaron, la presidenta, profesores, conversamos por teléfono, lo sabía, no lo escandalizamos hasta que estalló, estalló, estalló y lo advirtieron, y lo advirtieron. ¿Y cuándo se solucionó el problema? Cuando estalló. Antes no había respuesta. Pues la última pregunta, doctor, es, ¿hay recursos para atender estas eventualidades, esta tragedia? Ya mismo le digo, no sé, porque no las he visto, la verdad, en qué condiciones han quedado, pero hay recursos del ministerio, ¿hay platita, hay dinero? Tenemos un recurso emergente para atender situaciones de orden emergente, aparte del recurso normal que tenemos para intervenciones regulares en las infraestructuras educativas. Entonces, sí tenemos un recurso emergente del cual hemos podido tomar para poder atender estos casos y otros. Entonces, son situaciones para las cuales tenemos que estar prevenidos y, obviamente, dependemos mucho de la magnitud de los daños causados, ya sea por el sismo, en el primer caso, o por la estación invernal, que nos ha pasado una gran factura. Claro, porque los padres de familia no tienen ya para aportar, ¿no? Ahora sí la cosa es… Ahí sí es un drama. Sí, las aportaciones de los padres de familia por autogestión, por sus propios recursos, las agradecemos, son iniciativas propias de ellos, pero la mayor parte de recursos los ha puesto el Estado, los han puesto también los gadas parroquiales municipales que nos han venido colaborando en estos procesos. Doctor, a tiempo de agradecerle, ¿tiene algo adicional que quisiera informar, o qué decir? Este momento estamos en la provincia de Loja, en régimen Costa, con el nuevo año escolar en marcha, con 767 instituciones educativas, en las cuales estamos atendiendo a 42.887 estudiantes, a través del servicio profesional de 3.151 docentes. En régimen Sierra estamos con el año normal en curso, estamos con el segundo quimestre, con 335 instituciones educativas, atendiendo a 74.154 estudiantes y a 4.553 docentes trabajando por ellos y para ellos. Tenemos un total de 332.000 más menos estudiantes que estamos atendiendo en los dos regímenes, es decir, con un total de 2.060 aproximadamente instituciones educativas que integran los subsistemas de educación fiscal, fiscomisional, particular y municipal. Esta es una zona muy grande, muy voluminosa. ¿300 cuánto dijo? 332.000 estudiantes tenemos, a nivel de la zona 7. Un poquito más y le alcanzamos a la India, la India le acaba de ganar en población a la China, pero nosotros vamos atrás de la India ya, vamos atrás de la India, 300, no vamos a olvidar de esas. 332.000 estudiantes. 332.000 jóvenes, jóvenes, estudiantes, están niños ahí obviamente, ¿no? Exactamente, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Jóvenes que son el futuro de la parte. Se incluyen también estudiantes adultos en las ofertas extraordinarias. Gracias doctor, muy agradecido que le vaya muy bien y ojalá no haya sorpresas en Puyango. Solo les puedo advertir nomás, ojalá que al llegar al amor, señor gobernador, autoridades, no vayan a, de repente, a tener alguna incomodidad ahí, porque puede haber, puede, no estamos diciendo que va a haber, puede haber alguna incomodidad, porque es lógico. No les pagan dos meses a los empleados del municipio. El alcalde no paga dos meses a los, a los empleados del municipio. En consecuencia, tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que vayan a hacer o lo que quisieran hacer. Son gente muy educada que tal vez tengan, tengan compasión de no hacerlo, pero están en todo su derecho de, de, de hacer alguna manifestación por, producto de esta reacción. No les pagan dos meses en el municipio de, de Puyango. Gracias, doctor, que le vaya extraordinariamente bien. Gracias, estimado Feri, y gracias por la información suministrada también de parte tuya.